Bien, vamos a proceder al acto de inauguración de este Congreso Español Informática. Me acompañan en la mesa la Secretaria de Estado de Investigación del Ministerio de Economía y Competibilidad, Karen Vela. El rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde. Bueno, no soy vice-rector. El presidente del Congreso, don Juanjo Moreno. Y a mi derecha, el presidente de la Sociedad Científica e Informática de España, Francisco Tirado Fernández. Ambos también vicerectores, como yo. Bien, quiero darles la bienvenida a este acto de inauguración. Mi nombre y también, por supuesto, el nombre del rector de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor José Carrillo Menéndez, que excusa su asistencia. Quería dirigir unas palabras sobre este importante evento que hoy no vemos. El Congreso Español de Informática, del que celebramos ya su cuarta edición, comenzó su encicladura hace unos años, en el año 2005, en Granada, para seguir en Zaragoza, en 2007, y ya en Valencia, en 2010. Este Congreso es de una relevancia muy alta a nivel internacional y también a nivel nacional. Es el Congreso Nacional de Informática, que está organizado por la sociedad que preside el profesor Tirado. Esta sociedad, la Sociedad Científica e Informática de España, también es responsable, no solo de la reunión de este Congreso, sino de los Premios Nacionales de Informática, que mañana serán entregados, como yo les subo a comentar, en el Parainfo de la Universidad Politécnica de Madrid, mañana por la tarde. Les invito a todos a que participen en ese año. Quería hablar del esfuerzo, del esfuerzo que han realizado los organizadores, un esfuerzo muy grande que ha conducido a un expendido congreso. Que cuenta con un programa muy amplio, para verlo solo hay que mencionar que existen 21 simpulsios, que se desarrollan en diferentes sesiones paralelas, cada simpulso tiene una sesión plenaria, dos talleres y dos conferenciantes invitados de una talla muy alta. Muy bien. Giovanni de Michelli, que es doctor por la Universidad de California, en el campus de Berkeley, catedrático después de la Universidad de Stanford, y actualmente desarrolla su tarea en el Ecole Politécnique Federal de la USA. Inmediatamente después de esta apertura vamos a tener la oportunidad de gozar de una muy interesante charla de Marcus Gross, que es del Departamento de Investigación de la Factoría Disney. El congreso es tan importante que algunos de los workshops van a seleccionar algunas de las ponencias, nos van a invitar a que extiendan su ponencia para una publicación en una de las revistas del FONTAGEM. Todo este buen hacer a los organizadores ha llevado un éxito de asistencia muy grande, que a pesar de la crisis y de las dificultades económicas de profesores e investigadores, podemos cifrar ya en más de 900 las inscripciones en este Congreso. Por todo ello, tengo que felicitar sinceramente a los oficiales del Congreso, ya que, a pesar de los muchos recortes que sufren las universidades y centros de investigación, recortes que ponen en serio peligro el sistema de ciencia español, han sido capaces, con trabajo y esfuerzo, de alcanzar este brillante resultado. También agradecer a los participantes, a todos vosotros, el esfuerzo que sin duda había realizado para obtener los recursos necesarios para poder asistir a este Congreso. Nada más, sino desear mucho éxito en el desarrollo de esta cuarta edición del FED. Paso a continuación a un turno de palabras. Va a hablar en primer lugar del presidente del Congreso, don Juan José Moreno Navarro. Juan José Moreno Navarro. Bueno, muchas gracias, rector, secretario de Estado, presidente de la Asociación de Cristina Ofromática de España, amigos todos. Como presidente del Congreso, os quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este Congreso Español de Informática. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo por ofreceros un apasionante evento estos días. Es verdad que, a pesar de que las condiciones cortas no son las mejores, como en otras muchas actividades que nos rodean, con dinero por ideas, pasión, creatividad y esfuerzo, pero donde no lleguen ellas, pues los asistentes hablan perdonarnos. La celebración del CEDI es, en cierto modo, una fiesta, una fiesta de que cada tres años nos concedemos los informáticos, un foro de investigación, un foro académico, un punto de encuentro. Este año, además, supone el colofón de la celebración española del año Turing, año internacional de la informática. Y ciertamente el propio Turing puede ser un inspirador de nuestro trabajo como comunidad científica, así que déjenme que sea él el que guíe el breve mensaje que quiero transmitirles. Un dicho hebreo dice que los cuentos no son para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Al igual que Turing, estudiante que solo sobresalía en matemáticas y física, y al que le costó encontrar su lugar en la investigación, tuvimos unos comienzos que tuve antes, allá hace 37 años, cuando se crearon las primeras estudios de informática en España. A partir de profesores, obviamente, de otras disciplinas, como la matemática, la física o la ingeniería. Si quieren, en una versión en positivo de lo que era la Academia de Platón, donde un cartel en la puerta rezaba, no entra aquí el que no sepa geometría. En el año 96, cuando comienza la serie histórica del estimado journal, el control rank, o como vamos, la posición decimosexta mundial por número de publicaciones, una posición muy baja. Al igual que Turing, que dejó una prometedora plaza en Princeton para volver al Reino Unido a deslifrar los códigos secretos de los alemanes y contribuir al final anticipado a la Segunda Guerra Mundial, la ingeniería de informática siempre ha sabido combinar la investigación básica y la aplicada. De hecho, los datos del sector en España reflejan que es uno de los sectores que, sin obviar las dificultades, mejor están sorteando la crisis. Otro dato positivo, la reciente incorporación de España al único laboratorio del European Institute of Technology sobre las TIC, CT Labs, que debe ser el referente de las TIC en Europa en su punta de lanza, y ahí va a estar España para ayudar a todo ello. Supongo que en todos estos logros, la I más D, nuestra I más D, y la formación de nuestros estudiantes habrá contribuido en algo en todo ello. Al igual que Turing, que a lo largo de su vida fue acumulando decisivas contribuciones a la informática, como los primeros computadores, el programa almacenado, la inteligencia artificial, la bonificación, el modelado del software, nuestra comunidad ha sido mejorando poco a poco, pero machaconamente sus logros. Varios premios nacionales de investigación, reconocimientos internacionales de nuestros investigadores, presencia significativa en los principales focos, foros mundiales, y una excelente séptima posición en los arrancos mundiales. Recuerden que decía que en el año 96 estábamos en la posición 16, hoy estamos en la séptima posición. Logro que además solo pueden atestiguar un puñado pequeño de disciplinas científicas. Recuerden que España es global, 9-10, dependiendo del año que lo miremos, es su posición. Y en general, unos indicadores que reflejan que la informática es una de las áreas más dinámicas de la investigación en España. Al igual que Turing, que fue un incomprendido y víctima de la intolerancia por su condición sexual, todavía tenemos que trabajar como comunidad en hacer comprender a la sociedad en general y a la sociedad científica, y a la comunidad científica en particular, la naturaleza de nuestra disciplina. Por ejemplo, que detrás de toda esta informática comercial, visible a través de los teléfonos, las tablets, etc., existe una base investigadora imprescindible y muy avanzada que configura la informática como un ámbito científico independiente tanto de otras ciencias, como la física, las matemáticas, como de las otras ingenierías. Y la sociedad tiene que entender, y tenemos que enseñarle, las peculiares competencias de los ingenieros informáticos, que son capaces de diseñar el sistema informático y de seguridad de una central nuclear o el software de un avión de última generación, pero los que probablemente no sean los más adecuados para que se les arregle el Windows cuando no les funciona. La ingeniería informática en España tiene mucho que ofrecer a este país, aunque no sea, aunque sea solo para dar las ideas a aquellos como aquel conocido político italiano que decía que para qué vamos a darle un montón de bienes restos científicos si hacemos unos zapatos tan bonitos. Al igual que tuve, con tu reconocimiento, en ciertos ámbitos espleno, por ejemplo, en la British Society figura como uno de los grandes de la investigación británica a la altura de los Newton, Darwin, Watt o Boyle, o el hecho de que el premio más importante que se concede en el ámbito de informática es equivalente, en su caso, al premio Nobel, es el premio que lleva su nombre, el premio Turian. Pero en otros ámbitos, su reconocimiento todavía no pleno, todavía no ha sido perdonado, formalmente perdonado por el Parlamento Británico. Yo creo que la informática todavía espera encontrar su sitio más adecuado. Por ejemplo, y es de verdad la única referencia que le voy a hacer a la Secretaría de Estado, a la que agradezco enormemente su asistencia al acto y, mejor que eso, su continua sensibilidad ante nuestra comunidad, es verdad que el peso de las tecnologías informáticas en los programas nacionales debería ser más acorde a sus tamaños y sus logros. No es que pidamos más recursos, bueno, sí pedimos más recursos, pero para todas las ciencias, pero lo que queremos es que se distribuya a la informática lo que creemos que a la justicia le corresponde, con el convencimiento, además, de que todas las exigencias o competiciones que a esta comunidad se le hagan, van a ser atendidas a plena satisfacción. Eventos como este Congreso, la colección de actividades a las que se pueden disfrutar estos días, las charlas invitadas, las mesas redondas, las ponencias, la concesión de los premios nacionales de informática, están todas orientadas a este objetivo. Por eso agradecemos mucho a la Universidad Complutense, a la Universidad Politécnica de Madrid, sus esfuerzos para llevarlo a cabo y debo resaltar la labor de los dos presidentes del Comité Científico, Manuel Hermenegil y Román Hermida, así como a todos los presidentes de los simposos anunciados y a todos los miembros del Comité de Programa. También la labor del Comité Organizador y de sus presidentes, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Universidad Politécnica de Madrid, Víctor Robles y al decano de la Facultad de Informática, la Complutense, sobre cuyos hombros han recaído mucho los esfuerzos, Daniel, muchas gracias a los dos, Daniel Mozes. Esperamos que todos los participantes disfruten de este programa dinámico, completo y variado y, a mi modo de ver, de enorme atractivo que hemos preparado así que consigan, como ya hemos hecho en tres ocasiones anteriores, que el CEDE y que este CEDE 2013 sea un foro imprescindible y marco de encuentro para todos aquellos dedicados de una u otra forma a la ingeniería informática. Los que me conocen saben que me gusta acabar con alguna cita culta, pero en este caso déjenme que le robe a mi rector una referencia que usó en el discurso de inauguración del curso el pasado viernes, que se trata de algo menos importante que una cita culta, pero probablemente con más impacto, una viñeta cómica en la que se decía que mientras en este país se consideren geniales los planteamientos de un partido de fútbol de Guardiola o Murillo, pero se piense que Fleming inventó la penicilina por casualidad, nos queda todavía mucho grande. Por favor, ayúdennos a que todo esto cambie y muchas gracias por su asistencia. A continuación, tiene la palabra don Francisco Tirado Fernández, presidente de la Sociedad Científica e Informática de España. Paco. Víctor, rector magnífico, secretario de Estado, presidente del Congreso, permítame que inicie estas palabras haciendo una breve historia de los orígenes de la Sociedad Científica e Informática de España que representan este acto. Y ya que en esta cuarta edición, en esta edición del CEDI, supone también la consolidación del CIE como referente de la Comunidad Informática. En el primer Congreso de Informática Español celebrado en Granada en 2005, se propuso iniciar contactos entre las diferentes asociaciones y sociedades nacionales en informática con el fin de crear una federación de las mismas. En concreto, entre las conclusiones se estableció lo siguiente. Constituir legalmente una federación de las principales asociaciones científicas relacionadas con la ingeniería en informática con objeto de representar a este colectivo y defender sus intereses. Después de algunas vicisitudes largas, esta federación está consolidada y dentro de sus fines según se recogen los estatutos está la organización de los CEDIs, en particular del CEDI 2013 y de los Previos Nacionales de Informática que se le han entregado el mañana dentro de las actividades del CEDI 2013, al cual, al acto, están invitados todos ustedes. Es importante resaltar que la federación no pretende reemplazar la labor de las sociedades o asociaciones integrantes, sino sumar esfuerzos. Siempre nos hemos quejado de la falta de relevancia de la informática en los centros de decisión, programas científicos y la falta de entendimiento de la sociedad en nuestra labor. La federación intenta cubrir ese hueco y ser un referente de diólogo con la administración y la sociedad. Un congreso de la magnitud del CEDI es un gran reto organizativo y desde mi responsabilidad de presidente del CIE he sido un espectador cualificado de la complejidad de organizar un evento de estas características. En nombre de la sociedad quiero agradecer al excelente grupo humano coordinado por el profesor Juan José Moreno presidente del CEDI, Daniel Mozos y Víctor Robles co-presidentes del comité urbanizador y Román Elvíde y Manuel Elmergidlo co-presidentes del comité de programas. El magnífico trabajo realizado desde hace más de dos años para que hoy podamos inaugurar este congreso. Igualmente quiero agradecer a las dos universidades anfitrionas, Politécnica y Complutense por su apoyo a la organización del CEDI y finalmente a todos los patrocinadores que a pesar de las dificultades económicas que padecemos han sabido entender la importancia del evento apoyándolo con su patrocinio. El CEDI 2013 también culmina la celebración del año Turing año de la informática en el que se han celebrado multitud de actividades orientadas a mejorar la percepción social e institucional de una ciencia joven como la informática. Esta edición del CEDI está marcada por la situación que soporta nuestra comunidad y en general todo el sistema de I+, de Masí que está sufriendo recortes importantes y lo que es aún más perjudicial una situación de institucional sobre el futuro que impide una planificación razonable de la actividad de los investigadores. Recientemente el Ministro de Economía y Competitividad anunció para el 2014 un incremento de la financiación de la I+, de Masí. Es una buena noticia. Esperamos que esta vez las expectativas de la comunidad no se vean de nuevo defraudadas. Quiero agradecer a las autoridades y personalidades que nos acompañan necesitado su presencia, a las universidades Complutense y Politécnica y a todo su equipo que me consta seguido el día a día de la organización y ha ayudado a superar las múltiples dificultades que surgen en la puesta en mancha de un congreso de estas dimensiones. Por último, sirvan estas palabras en las que por última vez me dijo usted como presidente de ESCIE para despedirme de todos. Estos años desde su fundación de puesta en marcha de ESCIE han sido apasionantes y han permitido consolidar a ESCIE y sus actividades. Creo que el próximo periodo debe ser de ampliar la visibilidad de ESCIE y sus actividades. Quiero agradecer a todos los integrantes de la Junta Directiva su excelente trabajo en estos años y finalmente a toda la comunidad la confianza depositada en mí y su apoyo durante todos estos años. Gracias a todos. Finalmente, en nombre de la Sociedad Científica e Informática de España os deseo a todos una gratis y fructífera estancia en Madrid. Tenemos por delante un excelente programa científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. A continuación, la secretaria de Estado de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, doña Carmen Vera. Muy bien. Queridos compañeros de esta mesa inaugural, señoras y señores, es un placer para mí compartir con ustedes esta sesión del IV Congreso Español de Informática donde la investigación, el desarrollo y la innovación son protagonistas. Como protagonista es el trabajo de los organizadores para llevar a cabo este evento y como protagonista es el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes cada día en sus laboratorios, en sus despachos y su trabajo para venir aquí. Sabemos con ello las dificultades por las que atravesamos de las que yo creo que ustedes saben que esta Secretaría de Estado no es ni mucho menos ajena. Decirles a ustedes que las tecnologías de la información y de la comunicación son extremadamente importantes en el presente y forman parte inequívoca de nuestro futuro, pues no es decirles mucho. Sobre todo, si consideran y deben de considerarlo así, que yo soy de eso es que cuando pone conocimientos de informática y ven usuario, pues no les parece a ustedes muy relevante. Les tengo que decir que en mi vida previa sí que pude ver el valor de la informática cuando más allá del trabajo que en su momento llegamos a hacer a mano éramos capaces de secuenciar genes, de tener programas de bioinformática que nos resolvieron unos cuantos de los problemas de los que nos hemos encontrado, los que nos hemos dedicado a la virología o a algunas técnicas de biología molecular. Esta transformación que realmente suponen la informática, por decirlo de un modo resumido, no ha quedado ajena ni excluida, ni muchísimo menos, en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que quizá ustedes sepan, los que me hayan escuchado desde luego, presentamos en el mes de febrero y que es el documento sobre el que luego se han desarrollado el plan estatal y sobre el que se desarrollan los planes anuales. No sé si saben, pero esta estrategia tiene cuatro ejes fundamentales. Uno es el talento y la ampliabilidad, es decir, las personas, sé que hay muchos comentarios que se pueden hacer, pero créannos que para nosotros las personas son una prioridad en investigación, las personas son la base de todo y procuramos dentro de las dificultades que sean realmente relevantes. Otro eje fundamental es la investigación de excelencia, la generación de conocimiento. No dejen que alguien les diga que en esta estrategia todo es ciencia aplicada, hay una generación de conocimiento fundamental sobre la que pueden derivarse innovaciones realmente relevantes, trascendentes, disruptivas, pero hay una generación de conocimiento que debemos de mantener y en su área, desde luego. Hay un pilar fundamental que quizá pueda ser ajeno, pero que para la informática es fundamental, como es el liderazgo empresarial. Podríamos discutir las deficiencias que tenemos en nuestro país a este respecto, pero creo que no es el momento ni tenemos el tiempo y por último hay un apoyo a la IMAX de Masí dedicada a resolver los retos de la sociedad. En todo confluimos con Europa, en todo excepto que nosotros hemos añadido lo que les comentaba de generación de talento y empleabilidad porque creemos que ese es un problema fundamental en nuestro país, que Europa no lo atiende quizá porque no lo tenga. Y lo que también quería decirles es que dentro de estas líneas en las que confluimos con Europa, confluimos con Horizonte 2020, a donde me escucharán con frecuencia decirles que hemos de mirar también, no para sustituir las deficiencias de nuestro sistema, que esas tenemos que tratar de resolverlas, pero la participación en proyectos europeos, la participación en Horizonte 2020 no es el ir a por dinero europeo, es dinero español que ponemos en Europa. Tenemos todos la obligación casi de atender a estos proyectos y si todos tenemos la obligación, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que los programas estatales confluyan de algún modo con Europa para que ustedes tengan la vida si cabe un poquito más fácil. Es muy relevante señalar y yo creo que eso favorece y tomo aquí el guante del presidente del Congreso con respecto a incrementar la participación de la informática, les decía que creo que es muy importante el nuevo enfoque que damos en el plan estatal a los proyectos de investigación. No se trata tanto de movernos por disciplinas temáticas, no habrá un área de física o un área de medicina o un área de informática. Hay retos de la sociedad pero en esta nueva estructura yo creo que las disciplinas horizontales como puede ser la informática tienen un escenario extraordinariamente importante. No sé yo si podrán ustedes extenderse por todas las áreas pero cuando uno repasa los retos para hacer un breve resumen salud y envejecimiento muchísimo tiene que decir informática o tecnologías de comunicación en salud y en cuanto a alimentación y recursos otro tanto en transporte en energía en cambio climático en sociedades exclusivas e inclusivas en todas las áreas uno puede encontrar temas disciplinas donde la informática donde la actividad que ustedes desarrollan tenga un perfecto acomodo. Por si eso fuera poco en el plan estatal y atendiendo dado que es el plan estatal no solamente de esta Secretaría de Estado no solamente del Ministerio de Economía y Competitividad sino también se incluyen las actividades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones hay un epígrafo concreto que es un reto relativo a la economía y a la sociedad digital. Yo creo que si alguien mira encontrará con envidia que ustedes están muy bien representados en el plan estatal y encontrará con envidia que ustedes están muy bien representados en Horizonte 2020. Está claro que están bien representados porque constituyen el core de muchísimas de las actividades. Si nos miramos en nuestro entorno yo creo que la actividad que ustedes realizan está modificando cualquier área del conocimiento en cuanto a conocimiento y cualquier área de aplicación cualquiera de los servicios bancarios telemáticos industriales comerciales todo tiene o se basa en esta actividad que usted tiene son una verdadera oportunidad de desarrollo para el país y yo creo que lo seguirá siendo. Para nosotros desde luego señor presidente son una prioridad y además son una prioridad porque los datos les acompañan y seríamos en extremo torpes mejor un poco torpes somos pero en extremo no cuando entendemos que ustedes han hecho digamos los deberes las publicaciones científicas el ranking en que se ocupan esto de los rankings es un poco discutible pero están en una muy buena posición cuando buscamos además no solamente las publicaciones sino lo que nosotros estamos intentando promover hacer el recorrido completo de la I más D más I no quiere decir que todo lo que hagamos en investigación tenga que tener una aplicación directa pero podría tenerla no en el tiempo corto tiempo sino sí en el futuro pero lo que sí tenemos que pensar es hacer ese recorrido pues resulta que ustedes los centros de investigación las universidades son capaces de hacer ese recorrido completo entonces buscamos y encontramos que son el área la disciplina que más empresas de base tecnológica está generando yo les diría viniendo desde el área de la biotecnología es que lo tienen un poquito más fácil pero bueno no tengan o no lo tengan un poquito más fácil la verdad es que son ustedes los que mejor lo están haciendo los que están de verdad creando valor añadido y esta palabreja tan estupenda que utilizamos con frecuencia que es contribuyendo a la competitividad pero este es un hecho un hecho cierto y cada vez más además ese ejercicio que hacen también de generar conocimiento y ser capaces de transferirlo tenemos en otros muchos sectores que copiarles que intentar imitar para ver cómo somos capaces de hacer estas cosas quisiera contarles algunas cosas más tengo que animarles ahí a Europa a participar en Horizonte 2020 y mirenlo ustedes con buenos ojos no se asusten de la burocracia europea hay un gran potencial hay unos presupuestos extraordinarios han aumentado más del 50% y nos ha costado nuestro trabajo participar como Estado miembro y conseguirlo el próximo presupuesto será de 72.000 millones de euros el anterior fue de 54.000 y Europa además aunque no tiene un reto particular relacionado con TIC sí que tiene una agenda digital europea con objetivos concretos y donde nosotros vamos a apoyar al máximo para que los investigadores los tecnólogos españoles todos ustedes que trabajan en este área encuentren su acomodo iba ya a terminar pero me comentaba el presidente que tienen ustedes un sistema curioso para las mesas redondas donde no se levantara la mano y se dara un micrófono sino que tienen que mandar un mensajito y yo pensaba que si ustedes me quisieran mandar un mensajito no bueno un mensajito en fin un mensajito supongo que me preguntarían bastante cuando se va a convocar el plan nacional entiendo que va a ser este prefiero no pensar en otros pues antes de que ustedes me manden ese mensaje quisiera decirles que si por nosotros fuera ya estaba provocado son tiempos difíciles muy complejos únicamente creando que ponemos sobre la mesa el mismo trabajo y el mismo esfuerzo que ustedes ponen en su día a día esperamos que entre hoy y mañana estén las órdenes de base son el documento administrativo básico para toda convocatoria nuestro ministro está muy informado y con la pluma lista para firmarla se publica en el BOE y esperemos que no más de dos semanas tras esta publicación en el BOE tendremos la convocatoria la convocatoria está escrita reescrita los formularios hechos todo listo para que ustedes cuelguen sus proyectos que también me consta que muchos están ya escritos les digo también que bueno como los rumores en tiempos difíciles pues es uno de las de los crecimientos más fáciles como una espora que germina con velocidad que no tenemos ninguna intención de en esta convocatoria absorber dos convocatorias queremos hacer la convocatoria de aquellos que tendrían que empezar en enero de 2014 no va a haber tiempo para realizar la evaluación en este corto espacio de tiempo y no queremos de ningún modo hacer una mala evaluación nos sentimos orgullosos yo creo que todo el sistema que nos hemos dotado de un sistema de evaluación que con sus limitaciones es bueno no podemos hacerlo con prisa pero en el mejor de nuestras planificaciones y de nuestros deseos querríamos convocar lo antes posible resolver en el primer trimestre del año 2014 para continuación volver a convocar y si resolver en diciembre de esta manera y será un sueño para mi y yo imagino que un sueño para ustedes recuperaríamos el tiempo perdido y entraríamos en esa tan añorada normalidad que parece mentira que es lo que queramos pero queremos ser normales pues con este deseo de ser normales que ustedes no lo sean tanto que disfruten mucho de este congreso muchas gracias por dejarme participar con ustedes y sobre todo por atender esta conferencia que habrá a continuación en la que pretendo aumentar el nivel de usuario muchas gracias y buenas tardes a continuación cerrará el acto el rector de la Universidad Politécnica de Madrid don Carlos Carlos muchas gracias señor vice-rector de innovación de la Universidad de Madrid señora secretaria de Estado de Investigación querida Carmen señor presidente de la Sociedad Científica de Informática de España sortilado vice-rector también en la competencia querido Juanjo presidente presidente del congreso en España en la informática vice-rector también en este caso la Universidad Politécnica de Madrid vice-rector que estéis presentes en la sala decanos investigadores directores de escuelas personal estudiantes investigadores señores y señores asistentes a este congreso a esta cuarta edición y amigos y amigas y lo digo de corazón por entre ustedes veo muchas caras conocidas de amigos y de amigas en primer lugar permítanme darles el nombre de la Politécnica como también hizo la Complutense el nombre de ambas universidades la bienvenida a este congreso este congreso que se organiza entre la Universidad Complutense en Madrid y la Universidad Politécnica en Madrid dando una muestra más de la excelente de las excelentes relaciones de colaboración que entre ambas universidades tenemos desde hace tiempo dentro de ese campo de excelencia internacional que compartimos y fuera de ese campo de excelencia internacional con muchas actividades de docentes e investigadoras que desarrollamos conjuntamente en alguna nota que me preparaba el propio Juanjo Moreno me decía tienes que decir que es natural que se celebrase en Madrid yo creo que teníamos opciones serias para hacerlo esta cuarta edición que quizás ya era hora que tuviéramos la oportunidad que se celebrase en Madrid yo no vengo aquí a presumir el óvulo de una u otra universidad creo que me al contrario creo que la sociedad española de todos ustedes de los que trabajan en el ámbito de la informática me dicen todos mis respetos pues desde todas las facultades de España de todas las escuelas me consta el buen hacer que ustedes están desarrollando si creo evidentemente que teníamos la facultad de la Complutense la facultad de la Politécnica la Escuela Universitaria Politécnica la INDEA pues algunos méritos para poderlo hacer para poder organizar este congreso que como decía era hora que lo celebrásemos también en Madrid quizás el mérito principal es el profesor Tirado que preside la Sociedad Científica de Informática de España y al cual pues todos los que trabajan en informática siempre me han declarado la admiración que por él siente por su hacer también por esas relaciones que les decía que tenemos entre ambas universidades y que creo que está haciendo que la informática en el ámbito Complutense Politécnica no sea la suma de dos facultades y una escuela a la colaboración de un instituto madrileño de estudios avanzados en software esto también está con nosotros sino que se identifique muchas energías y que esto más que más sea más que una suma a través de esa idea que editaba por cierto también tenemos en Madrid ustedes lo saben la Politécnica de Madrid y en el INDEA el nodo asociado español al KIC del ICT Labs el único en tecnologías de formación y comunicación también en el ámbito de la informática y esto ya no solo Politécnica como Plutense cuando uno mira los dichosos rankings que están en boga están en prensa cuando uno se fija en la informática encontramos nueve universidades españolas entre las doscientas mejores del mundo en el ámbito informático lo cual cuando se mira en otras áreas pues es sorprendente y también porque desde ambas universidades de la Politécnica en concreto pero también de la Politécnica durante este año Turing al cual se refería Juan José Moreno presidente del Congreso pues además hemos tratado de tener una presencia muy activa con lo mejor que teníamos en cada casa quiero decir a ustedes sobre la evolución de las tecnologías de la información de las comunicaciones de la informática en particular en nuestra sociedad en esta sociedad de la información la Secretaría de Estado ha dado algunos ejemplos en el área bio pero en muchas otras áreas yo creo que difícilmente podríamos entender el mundo actual sin la presencia cada vez más creciente en la informática estamos en una sociedad tremendamente cambiante cada vez más dependiente del ámbito informático y en ese sentido creo que es esencial que a través de actos como este reivindiquemos el buen papel de la informática hace unos años permítanme que les cuente una anécdota el anterior decano de la facultad de informática la politécnica comentaba en un acto de entrega de diplomas que había que reivindicar el papel de la informática y contaba una anécdota para ello el otro día tuve que ir a una consulta al médico y cuando ya yo me recibió el doctor empecé a pedir los datos como se llama usted que las tiene etcétera e iba en mi moto tecleando en el ordenador con los deditos los datos que yo le daba y al cabo un rato me dice perdone usted es que no soy informático un día lo que era la mecanografía como lo que era ser informático porque yo creo que actividades como estas nos tienen que servir para entonces el papel que realmente representa la informática que tiene una importancia económica sin lugar a dudas me daban datos hace un momento a nivel del mundo los 800 millarres de euros anualmente se entornó a la informática algo mal en la tercera parte de ellos en Europa el 2.5 del PIB español se vincula a los temas informáticos y muchos otros que seguro que usted los tiene más frescos y más actualizados que yo mismo le señalaba en los propios rankings España tiene un papel yo creo que muy destacado con esas nuevas universidades cuando no mira el ranking de Shanghái en cuanto a los puestos que ocupamos las universidades españolas pero en torno a ello yo no vengo tanto a hablar de la informática de la importancia que tienen que es evidente de cajón y usted lo sabe mejor que yo pero sí me gustaría hacer alguna reflexión por un avanzando con lo que nuestra secretaria de Estado decía a reclamar también desde esta mesa un mayor apoyo a los temas de investigación no es la secretaria de Estado en que tenemos todos los universitarios todos los investigadores una guiada fiel pero sí es la acción de gobierno la que ve ser muy consciente de que tiene que haber un apoyo mucho más decidido pese a las dificultades económicas que hay a la investigación en general y especialmente a esas áreas innovadoras entre las cuales sin ninguna duda se encuentra la informática y especialmente para que pueda seguir entrando esa área joven que es la mejor garantía que podemos tener de futuro yo creo que he de agradecer todo el esfuerzo que la secretaría de Estado y la secretaria de Estado están realizando en estos años todos los canales de comunicación de diálogo que están abriendo no hay ningún problema antes les invitaba que le mandaran un mensaje seguro que si lo hacen también se agradecería la propia secretaria de Estado en hablar con ella misma y con su equipo tenemos como decía una de los nuestros en la secretaría de Estado de investigación el problema que tenemos es que no tenemos honoros nuestros en la seda y hay donde se nos tuercen y se nos paran mucho de los desvelos que Carmen y su equipo están intentando realizar ojalá lo decía el otro día también ese discurso que lo decía el presidente del Congreso ojalá entre todos nuestros gobernautes y los científicos fuésemos capaces de 100 años después de aquella edad de plata en la ciencia española que también es de circunstancia muy difícil que no nos precedieron en el siglo pasado fueron capaces de implantar en España ojalá decía entre todos tuviéramos la pleta de midas para inaugurar desde hoy no solo este Congreso sino la edad de oro de la ciencia y la tecnología y la tecnología española una segunda reflexión si me permiten que les haga es un tema si quieren más particular de la universidad pero que a mí me preocupa es por qué en una ingeniería informática en un estudio informático la presencia de los estudiantes de estas disciplinas de mujeres es especialmente baja en una universidad los porcentajes de chicas que eligen estudios de informática es probablemente más bajo que en cualquier otra titulación de ingeniería y es un tema que me preocupa pues creo que también de la informática debemos hacer esfuerzos para integrar todos los recursos posibles y yo creo que las chicas las mujeres estamos perdiendo mucho si no las incorporamos a la que leís ustedes la conocen mejor que yo quizás fue la primera programadora en ese sentido porque no también seguir esos ejemplos les invito a que se tengan un rato reflexión en cómo se puede hacer para incrementar ese porcentaje de chicas entre nuestras estudiantes hay magníficas profesoras creo que debemos hacer un esfuerzo también por atraer más mujeres a estos estudios y si les ocurre algo por favor comuníquenmelo que es de mi interés una reflexión también que es un poco más que un ruego todos los científicos los informáticos en particular decimos dicen que trabajan para hacer la vida más fácil para simplificar yo creo que pese a que tenemos medios que nos permiten hacer consultar mucho más rápido a base de datos aplicaciones de mis tipos cada vez nos veo más estresados cada vez hay que hacer más cosas precisamente a esas facilidades que la informática nos da en muchos otros terrenos también vean ustedes que se puede hacer avances informáticos no nos induzcan más estreses bueno os podría comentar algunas otras cuestiones pero por no alargarme permítanme que simplemente les agradezca a todos ustedes la presencia la participación en el Congreso que les desee unas jornadas pero más productivas decía el presidente del Congreso Juan José Moreno recordaba aquella frase de la Academia Griega que no entra aquí que no sepa geometría podríamos decir que no entra aquí que no sepa informática pero a mí me venía a la cabeza cuando se lo oía la continuación de esa frase que en alguna universidad española figura y tampoco quien sepa demasiado pero tampoco que ven aquí nadie creyendo que ya sabe toda la informática del mundo yo creo que en el Congreso hay que venir con esa predisposición a escuchar a los demás a aprender de los demás agradecimiento a las autoridades que nos acompañan especialmente si me permiten a nuestra querida Carmen Pilar por estar con nosotros por sus palabras pero deseo esa estancia y sin más pues procedo como me corresponde en el protocolo que se me ha entregado a declarar oficialmente inaugurada esta cuarta edición del Congreso Español de Informática a continuación tendrá usted la conferencia de Marcus Ross de Disney Research Center y creo que a partir de ahí empieza lo realmente interesante y lo realmente divertido disfruten esto muchas gracias muy buenas tardes a todos yo no soy Marcus Gross soy Manuel Menejildo el co-presidente con Román Armida del Comité Científico quiero aprovechar esta ocasión para reiterar la bienvenida y las palabras de agradecimiento del presidente del Congreso Juanjo Moreno a todos los asistentes y también a las autoridades que tienen la gentileza de acompañarnos y de inaugurar el Congreso y sin más le hacía un paso a introducir a nuestro conferenciante el primer conferenciante plenario del Congreso lo voy a hacer en inglés más que nada para fluir como su charla va a ser en inglés que fluya un poco más en el que se sienta más arropado digamos So it's a real pleasure to introduce Marcus Gross he's a computer science professor at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich ETH if you know it which he joined in 1994 his specialty is physically based modelling computer animation immersive displays and video technology he was before director of the Institute of Computational Sciences there also at ETH he has a PhD in computer graphics from Xarola University in Germany en 1989, y desde 2008, muy relevante para este talk, obviamente, es el director de la funda Disney Research Center en Zurich, el research laboratorio en Zurich. Este es uno de los dos centros que Disney tiene en diferentes lugares en el mundo, uno en este y otro en Pittsburgh, con strong links con CMU. El objetivo de los centros es aplicar la investigación en computer animation, geométric modeling, computational photography, imagen generation, video processing, artificial intelligence, robotics, y otros fields. Marcos Gross ha recibido un gran número de awards que no habrá tiempo para listlos todos. Déjame darles un título de la Tecnica Achievement Award de Eurografx en 2010, la Swiss ICT Champions Award en 2011. Él ha recibido un Tecnica Achievement Award de la Academia de Motion Picture Arts y Sciences este año. Y, en fact, mañana, es muy gentil para que me quede este talk porque mañana tendrá que estará en Alemania para recibir el Conrad-Susse Prize en Computer Science, que es el más alto nivel de la Academia de Computer Science en Alemania. Él es un fellow de ACM y de la Eurografx Association, y en addition a todo eso, él ha co-fundado cuatro empresas. Él es también un miembro de la Academia de Sciences, y también la Berlín Brandenburg Academy de Sciences y Humanidades. sin más delay, es un gran placer con respecto a todos. So, thank you very much. Thanks, everybody. Very welcome to my presentation, and it's a great pleasure for me to speak to you today. And I would like to thank the organizing for giving me the honor to give a talk about sort of an industry perspective on information technology. I called it, and it's probably announced slightly differently, I called it creating the magic with information technology. And in the following hour, I will give you a perspective on sort of entertainment-driven information technology. It's pretty much an industry perspective. I will take you through a couple of challenges the international media and entertainment industry is facing and then derive a couple of scientific challenges. And I try to be as proud as possible. Of course, I will put an emphasis on visual computing, but I also take you from the virtual to the real to ubiquitous computing and digital fabrication and robotics. First of all, just as a starting point, this is a little shot from a Disney classic. And this is what most of us know from the Walt Disney Company. It's great animation, great, timeless, magical art. I'm showing this clip not only because it's my favorite Disney classic, Peony and the Beast. It's also because of its timelessness. So if you look into the face of Belle, she's timeless peony across different cultures and different ages because it's over 20 years old. And if you look into her face, you'll see that she doesn't have human proportions. Her facial proportions are caricature. She's stylized. She has gigantic eyes, big lips, tiny nose. But it's beautiful. And we'll get back to this in my talk. Also, this one was voted to be one of the most beautiful love scenes in the entire history of film. And third, and most importantly, technologically, it marks sort of a cornerstone in truly animation because in this very scene, the dancing scene, we see very complex camera motion, this flight around the channel here, which is truly dimensional. We see the dimensionality of the whole thing. You couldn't possibly draw this. This was provided with computer graphics, three-dimensional graphics, and then rendered, displayed in such a way that it looks as if it was drawn. So we'll get back to all of this later on in our talk. But first of all, let me emphasize that the Walt Disney Company, of course, is not only known for animation. Animation is actually a very, very small business. Disney is the largest entertainment company in the world, and it has different business segments. The Walt Disney Studios with five different studios. Animation Studios, Pixar, Marvel is part of Disney, and lately Lucasfilm is part of Disney. And then the live-action studios with Pirates of the Caribbean. But it's not only that. It's parks and resorts. So Disneyland and Disneyworks all over the world are gigantic business. And also media networks. You might know Desperate Housewives. That's Disney. You know, it's ABC networks. Or, you know, ESPN, the world's largest sports channel. Or tons of game studios, cruise ships, hotels all over the world. So that's what Disney is. And Disney... ... ... ...